...de la historia de la terapia, Cruz de la Harte. ...de la historia de la terapia, Cruz de la Harte, Cruz de la Harte, Cruz de la Harte, Cruz de la Harte, Cruz de la Harte. ...de la Harte, Cruz de la Harte. ...de la Harte, Cruz de la Harte, Cruz de la Harte. ...de la Harte, Cruz de la Harte. ...de la Harte. ...de la Harte. ...de la Harte.